Por más años que llevemos en el mundo de las motos, a muchos de nosotros nos invaden las dudas cuando se nos termina el neumático y tenemos que montar uno nuevo. Volvemos a montar el mismo, probamos otro diferente, ¿cuál podemos probar? ¿Qué debemos montar? ¿Más duro? ¿Más blando? ¿Más rayado? ¿Menos rayado? ¿Con tacos? ¿Sin ellos? Y es que escoger cuando hay tanta variedad no es tarea fácil. Y equivocarse con un producto caro como son los neumáticos no es una opción al alcance de todos los bolsillos. El tema de los neumáticos daría para hablar durante horas. Pero hoy hemos venido al taller de Rody Motorservices en Mollerusa para tratar de desmentir algunos mitos y ver qué debemos tener en cuenta a la hora de filtrar y reducir el número de candidatos a reemplazar uno de los componentes más importantes de la moto como son los neumáticos. Los neumáticos son el único elemento de contacto de la moto con el suelo y a diferencia de con los coches solo tenemos dos, por lo que es importante que nos ofrezcan un agarre óptimo en las distintas situaciones en las que nos podemos encontrar para no comprometer nuestra seguridad. La primera duda que tenemos siempre es ¿cómo sé que tengo que cambiar el neumático? que es algo caro y no queremos cambiarlo si no es realmente necesario y si aún se le pueden sacar unos kilómetros más. En algún momento de nuestra vida todos nos habremos topado o nos toparemos con el típico que te dirá que el neumático no se cambia hasta que le salen los alambres porque mientras hay goma agarra. Pero siento deciros que esto no solo es totalmente falso sino que además es muy peligroso. Generalmente nos guiaremos por los famosos chivatos o avisadores que si el fabricante se molesta en ponerlos es por algo. Para encontrarlos buscaremos las siglas TWI en el lateral del neumático y mirando a esa misma altura y encontraremos una marca dentro del surco del neumático. Cuando el desgaste llegue a esa marca el neumático nos estará diciendo que ha llegado la hora de jubilarlo. Pero por sorprendente que os parezca habrá ocasiones en las que tendremos que cambiar el neumático aún y sin haber llegado a esa marca. Esto se debe a que un neumático se puede degradar y dejar de ofrecernos unas prestaciones óptimas y comprometer nuestra seguridad por distintos motivos como puede ser llevar unas presiones no adecuadas, llevar la suspensión en mal estado, haber dejado la moto a la intemperie durante largos periodos de tiempo o que las ruedas sean viejas por ejemplo. Por esto debemos fijarnos en el aspecto del neumático y si vemos que por ejemplo tiene un color como azulado o marrón o que se está agrietando deberemos reemplazarlos aunque no hayamos llegado a la marca que os comentábamos antes. Y ahora que sabemos que tenemos que cambiar los neumáticos vamos a ver qué debemos tener en cuenta para escoger el mejor neumático para nuestra moto. Y no, que sea el que trae de serie la moto o el que recomienda el manual no significa que ese sea el neumático más óptimo para esa moto, simplemente significa que el fabricante de la moto y el del neumático han llegado a un acuerdo comercial para montar ese neumático en esa moto, pero nada más. Dicho esto, ¿cuáles son las principales variables que deberemos tener en cuenta a la hora de elegir? La primera, ¿qué moto tenemos? Estilo, modelo, potencia... Lo ideal es que nos movamos dentro del rango de neumáticos correspondientes a nuestro tipo de moto. Si tenemos una moto deportiva vamos a montar como mínimo ruedas tipo sport. Si tenemos una trail podremos elegir entre ruedas más asfálticas o ruedas más off-road en función de si vais a hacer pista o no. Si no vais a hacer pista, por ejemplo, no os compensa un neumático más off-road porque se os gastará más rápido en el asfalto y os penalizará en términos de agarre, además de la posible limitación de velocidad que pueda tener. Lo segundo, ¿qué uso le damos a nuestra moto o qué sensaciones buscamos? Si la utilizamos a diario necesitaremos un neumático que tenga una buena duración, que caliente rápido y que tenga unas buenas prestaciones en mojado para aquellos días que inevitablemente nos pille la lluvia. Pero si solo la utilizamos los fines de semana para salir de curvas y además nos vamos a circuito una vez al año, podemos buscar algo más blando que nos garantice el máximo agarre cuando vayamos trombados, pero teniendo claro que en días de lluvia nos penalizará. Y tres, ¿qué condiciones suele haber en la zona por la que nos solemos mover? Si es una zona soleada o es lluviosa o hay nieve, si hay buen asfalto o el asfalto está roto o es muy abrasivo. En ocasiones habrá un conflicto entre lo que necesitamos para el uso que le damos a la moto y las sensaciones que buscamos, por lo que aquí nos tocará decidir si le hacemos caso al ángel o al demonio y asumir las consecuencias de nuestra decisión. Por ejemplo, si vamos a irnos de viaje pero queremos un neumático súper deportivo, puede que a medio viaje nos quedemos sin neumático. Si utilizamos la moto para ir a trabajar a diario y montamos un neumático demasiado blando, se nos cuadrará, se quedará plano por el centro en muy poquito tiempo y se hará como un incómodo escalón en los laterales que hará que no disfrutemos cuando salgamos de curvas el fin de semana. Somos conscientes de la importancia de tener un buen grip y por ello siempre buscamos un neumático que tenga un agarre excepcional a ser posible en todas las condiciones posibles y que además nos dure muchos kilómetros. Pero por desgracia, a día de hoy debemos escoger una cosa u otra. Si queremos buen agarre, necesariamente deberemos renunciar a duración. Por lo contrario, si nuestra prioridad es un neumático que dure muchos kilómetros, deberemos renunciar a adherencia. Si sois más de moto asfáltica, esto no os afecta. Pero si sois de mototrail, debéis tener clara la diferencia entre las siglas TT y TL, que nos indican si la rueda debe ir con cámara de aire dentro, cuando ponga TT, o si no la necesita, que son las conocidas como tubeless y se identifican por la nomenclatura TL. En las motos de off-road puro, como las de enduro, en muchas ocasiones se reemplaza la cámara de aire por esto. Esto se conoce como mousse y simula la presión que ejercería la cámara de aire, pero con la ventaja de que no se puede pinchar. La desventaja es que no se puede utilizar en asfalto porque la temperatura que alcanza el neumático lo degrada demasiado rápido. Los neumáticos con tacos suelen estar más enfocados a un uso mixto asfalto-tierra. Esto nos lo indicará la inscripción M más S, que encontraremos en el lateral, y que significa barro y nieve. Son gomas pensadas para ofrecer agarre en situaciones extremas. Si no nos salimos del asfalto, los neumáticos más turismo, como los ContiRoute Attack 3, nos ofrecerán grandes prestaciones en condiciones climatológicas adversas, a la vez que son los que aguantan mejor el peso de las motos más corpulentas. Los neumáticos más deportivos los identificaréis porque tienen menos rayado para garantizar una mayor superficie de contacto con el asfalto, especialmente en los extremos donde la moto está en su máxima inclinación, como se puede ver, por ejemplo, en los Bridgestone S22 o en este Metzeler Racetech K3. Estos neumáticos tendrán una duración que variará entre los 2.500 kilómetros en motos más potentes y conducción más agresiva, hasta unos 6.000 kilómetros en motos de cilindrada media y una conducción más suave o conservadora. En una gama a medio camino entre un neumático deportivo como estos y uno más turismo como el Continental que hemos visto, podemos encontrar neumáticos del tipo Dunlop Meka 3 que nos garantizará una mayor durabilidad, cercana a los 9.000 kilómetros, manteniendo un buen agarre en seco, pero que no serán aptos para incursiones en circuito. Finalmente, tenemos los neumáticos solo aptos para circuito, es decir, que no podemos llevarlos para circular por la calle. Los más fáciles de identificar son los famosos slicks, que son neumáticos totalmente lisos, como este Power Sleek 2 de Michelin, pero también hay algunos semi-slicks que son neumáticos que al estar un poco rayados, podemos pensar que son aptos para la calle, como las Bridgestone R11, pero que en el lateral llevan la inscripción NHS, que nos indica que no se pueden utilizar en carretera. La forma de la carcasa también será diferente en cada fabricante, pudiendo encontrar carcasas más redondas, como las de Dunlop, o más picadas, como las de Pirelli. La única implicación que tendrá esto a efectos prácticos será a nivel de sensaciones, y dependerá totalmente de lo que busque cada conductor. En los neumáticos más picados o en V, la moto se inclina con más facilidad, pero de forma más brusca, siendo más difícil el poder ser preciso y no tener que corregir. En cambio, en los neumáticos más redondos, nos dará una tumbada más fácil, más precisa, más modulable, que es algo importante en la calle y especialmente para conductores más inexpertos o para aquellos que no quieren ir siempre al límite, pues por ejemplo si utilizas la moto para ir a trabajar o para moverte por la ciudad. Otro detalle a tener en cuenta, especialmente si sois de comprar neumáticos por internet, es que en ocasiones se encuentran gangas muy tentadoras. Es muy importante que leáis la letra pequeña o incluso lleguéis a contactar con el vendedor para que nos garantice que se trata de neumáticos nuevos que no están caducados, porque sí, los neumáticos caducan, esto no es un mito, y si bien no es lo mismo un neumático de dos años que se haya guardado a la intemperie que un neumático de cinco años que se haya guardado en condiciones de conservación óptimas, yo recomendaría que siempre que sea posible montéis neumáticos con una fecha de fabricación inferior a dos años, porque realmente no podéis saber cómo se han conservado esos neumáticos. La fecha de fabricación la tenemos en el lateral del neumático, es este código de cuatro dígitos y nos indica los primeros dos dígitos la semana y los dos últimos el año en el que se ha fabricado ese neumático. Otra duda que en ocasiones me habéis planteado es la posibilidad de montar una medida de neumático diferente a la que trae de serie la moto. Esto es algo que se ha puesto muy de moda por un tema muchas veces meramente estético, porque ya os digo que dejando de lado el mundo de la competición y los circuitos de velocidad, donde sí que a veces se suele montar medidas más grandes de neumático trasero para tener más superficie de contacto con el asfalto cuando vas en máxima inclinación, en la calle es algo que no os aportará mucho más que hacer que la moto sea menos ágil y más torpe. También hay ocasiones en las que buscamos medidas alternativas, por ejemplo, pues por tratarse de algún modelo de moto antiguo con alguna medida peculiar que ya no se fabrica, o porque nuestra moto lleva una medida difícil de encontrar y por ello generalmente más cara. Todos habréis oído hablar de que la ley permite montar medidas diferentes si estas son equivalentes con las que vienen de serie. Pero, ¿cómo sabremos que son equivalentes? En el artículo que encontraréis en el enlace de la descripción os dejo un enlace a una calculadora de equivalencias, pero básicamente se trata de comprobar que el neumático que vamos a montar tiene un índice de capacidad de carga igual o superior al que viene especificado en la ficha técnica, que tiene también una categoría de velocidad igual o superior a la especificada en la ficha técnica, que el perfil de llanta es el que corresponde y que tiene el mismo diámetro exterior con una tolerancia del más o menos 3%. Esto es lo que nos dice la ley, pero vamos a ver qué pasa en la práctica, en la vida real. Vamos a ver el ejemplo que tantas veces me habéis comentado de si se puede poner un 180 en la nueva Hornet, que curiosamente viene de serie con un 160. Las medidas de serie de la rueda trasera de la nueva Hornet son Por lo que a nivel legal será equivalente, pero la ley no tiene en cuenta el ancho de la llanta, que no viene en la ficha técnica y que en la Hornet es de 4,5 pulgadas. Y la teoría nos dice que el 180 es óptimo para una llanta de 5,5 pulgadas. Se puede llegar a montar en una de 5, pero no se recomienda montarlo en una de 4,5, porque lo que pasaría sería que quedaría demasiado apretado dentro de la llanta y demasiado redondeado en la zona de la carcasa. Otro detalle a tener en cuenta si cambiáis la medida de la goma es aseguraros de que no se os va a enganchar con el basculante o el protector de cadena, por ejemplo. Aunque yo os recomendaría que no cambiéis las medidas de serie, si debéis hacerlo, limitaros a una medida por arriba o por abajo en función de lo que necesitéis. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la Hornet, podríais llegar a probar con una 170, que es la medida inmediatamente siguiente a la 160. Por otro lado, si vuestra moto es de segunda mano y queréis montar la medida de serie, os aconsejo que comprobéis la medida que debe llevar vuestra moto en la ficha técnica, porque no sabéis si el anterior propietario pudo hacer algún experimento. Ante todo, os aconsejo que montéis marcas reconocidas y no hagáis experimentos con ruedas de aliexpress o neumáticos de segunda mano y cosas raras por el estilo. Sé que es fácil decir, pero el presupuesto en neumáticos debería ser ilimitado y que el único condicionante fueran las prestaciones. Aún así, las marcas más premium suelen tener una gama de entrada que os garantizará que tenéis un mínimo a un precio más asequible. Como os he dicho al principio, el tema de los neumáticos daría para hablar durante horas, pero espero que esta breve introducción al apasionante mundo de los zapatos para motos os haya sido de utilidad y si os ha gustado no os olvidéis darle al like y suscribiros para no perderos los siguientes.